Desde el trabajo social lo que vamos a aportar es la mirada también interdisciplinaria como podemos ver a este sujeto en su constitución de subjetividad inserto en una comunidad, en un espacio en donde las familias juegan un rol importante pero también cada una de las instituciones como ser la escuela, el mismo estado en sus intervenciones desde municipios, ya sea los centros de salud, en las periferias cada centro comunitario, copa de leche, así que cada gente territorial ubicado en diferentes lugares estratégicos de la ciudad pueda verse como aquel que puede garantizar alguna estrategia de cambio ya sea reduciendo algún factor de riesgo que se identifique o promoviendo factores protectores ¿Y en estas estrategias de cambio qué aspectos aparecen? ¿Cómo puede la gente territorial favorecer el desarrollo del niño? El desarrollo del niño va a poder ser favorecido a través de una mirada empática poder vincularse desde un nivel asertivo, poder generar un espacio de confianza y de buena comunicación, donde muchas veces estos elementos desaparecen en el vínculo familiar, en la cotidianeidad de tener muchos niños a veces también no solo estamos hablando de los lugares marginales a veces en las sociedades un poco más altas, en las clases sucede donde el niño accede a muchas actividades tal vez recreativas, deportivas o artísticas pero falta tiempo de calidad en su casa, no hay buena comunicación, se generan ansiedades entonces que un agente territorial, que alguien pueda estar visualizando estos elementos en donde el niño pueda estar pasando una situación de riesgo o vulnerabilidad puede hacer en cambio la diferencia, en donde acercarse con una palabra en el momento justo, donde haya una confianza, donde haya un adulto responsable que pueda ver esa carencia y pueda suplirla a través de una palabra una motivación para que el niño pueda hablar y expresar lo que está sucediendo